¡Suscríbete! ¡Que si a la empieza baila sin parar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Majaritos se bailan, el más joven se atará! ¡El mayor se moverá! ¡No hemos terminado aún! ¡Bailaremos sin parar hasta la noche acabar! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡El piquito es de mover y las plumas a sacudir! ¡La colita es de mover! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Las rodillas doblarás, los añitos dudarás y volarás! ¡Que si a la empieza baila sin parar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Majaritos a bailar, el más joven se atará! ¡El mayor se moverá! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡No hemos terminado aún! ¡Bailaremos sin parar hasta la noche acabar! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡El piquito es de mover y las plumas a sacudir! ¡La colita es de mover! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Las rodillas doblarás, los añitos dudarás y volarás! ¡Todos los pajaritos están de fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Eres y haces fiesta! ¡Bailar sin parar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Eres y haces fiesta! ¡Bailar sin parar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! ¡Eres y haces fiesta! ¡Bailar sin parar! ¡Vamos a volar tú y yo! ¡Cruzando el cielo azul y el ancho mar! 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 Señor Adri Tardan en sus salitas Trabajos, risas y juegos Aventuras, buenos amigos Y muchos, muchos sueños ¡Ase se ha botado ya en movimiento! Y ahora las piernas y bajan el momento Y ahora las piernas y bajan el momento Los pies, los pies y ahora las piernas ¡Ase se mueven el cuerpo a todos! ¡A bailar! ¡A un palito! 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 Esta es la batalla en movimiento Esta es la batalla en movimiento A mover la cola sin parar el momento A mover la cola sin parar el momento Los pies, las piernas y ahora la cola ¡Hey! Así, ahora los cuerpos a todos ¡A bailar! ¡A un palito! ¡A un palito! ¡A un palito! ¡A un palito! Esta es la batalla en movimiento Esto es la batalla en movimiento Y esto es la batalla en movimiento A mover la cola sin parar el momento ¡A mover la cola sin parar el momento! Los pies... ¡Tra anonymizar! La cola... Y ahora los brazos... ¡Yo amo! Así se mueven el cuerpo a todos ¡A un palito! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!